Hola, soy Rodrigo Montes, soy estudiante de criminología y criminalística de noveno semestre. Bueno, lo que más me ha gustado de la universidad son los maestros, mejor dicho, que están altamente capacitados. No he tenido ningún maestro que no haya elaborado tan siquiera una vez en el campo de la materia que nos está dando. Otra cosa que me gusta mucho de la universidad es que las materias son teóricas, pero también son demasiado prácticas en cuestión de criminología y criminalística. Los maestros siempre buscan alguna manera de llevarnos al punto de estar practicando ya lo que vamos a estar haciendo en el campo. Nos estuvieron sacando demasiado en prácticas, algo que creo que es muy importante, ya que esta materia es demasiado práctica, como había comentado. Bueno, hubo demasiado apoyo por parte de la dirección en el ámbito de que nos estuvo conectando desde que entramos a la escuela con distintas estancias públicas para poder ingresar y empezar a hacer nuestro servicio o empezar a hacer prácticas. Digo, ese es un verdadero plus porque, pues bueno, desde que vas entrando a la carrera ya sabes a lo que te estás atendiendo, ya sabes cómo va a estar el campo elaborado afuera. Bueno, el área que me gustaría más desarrollarme, bueno, son varias áreas. Me gustaría lo que es prevención, prevención, en general y de prevención en general, política anticriminal o lo que es delincuencia organizada, pero en el ámbito de investigación. No quedarme nada más detrás de un escritorio, sino ya ir detrás de la persona. Es algo que hemos llevado en las escuelas y llevamos así materias relacionadas a ese tipo de investigación. Pero, pues para que contárselo mejor viva, está más padre hacerlo.